Hola, mi nombre es Carlos Ramírez, Enrolled Agent. Hoy vamos a hablar acerca de la depreciación. Método de saldo decreciente, 200%. El método de depreciación del saldo decreciente del 200% también se conoce como método de depreciación de saldo decreciente doble. Es una forma de depreciación rápida, acelerada. Y significa que en comparación con el método de línea recta que analizamos anteriormente, el gasto de depreciación será más rápido en los primeros años de vida del activo, pero más lento en los últimos años. El doble significa el 200% de la tasa de depreciación de la línea recta. Mientras que el saldo decreciente se refiere al valor en libros del activo al comienzo del periodo contable. Este método se utiliza para propiedades de 3, 5, 7 y 10 años. Vamos a hacer un ejemplo. En el ejemplo vemos Fresco Inc. Compra activos el primero de enero con un precio de 100 mil dólares. El periodo de depreciación es de 10 años, según el método de línea recta. La vida útil de 10 años significa que la depreciación anual del activo será 10% del costo del activo. Con el método de doble saldo decreciente, la tasa de la línea recta de 10% se duplica al 20%. Sin embargo, el 20% se multiplica por el valor en libros del accesorio al comienzo del año en lugar del costo original del accesorio. Entonces, miramos que el año 1, 100 mil dólares por el 20% será 20 mil dólares de depreciación. En el año 2, lo que resta es 80 mil dólares por el 20% y esto va a ser 16 mil dólares de depreciación. En el año 3, 64 mil por el 20% son 12 mil 800 dólares de depreciación. En el año 4, la depreciación va bajando porque 51 mil 200 dólares, que es el saldo, por el 20%, van a ser 10 mil 240 de depreciación. En el año 5, 40 mil 960. En el año 5, las empresas ya van a cambiar la depreciación en línea recta, porque contando desde el año 5 en adelante, el activo se deprecia en los seis años restantes, con un valor de 6 mil 827, que sería 40 mil 920 dividido para 6 y esta sería la respuesta por cada año en la depreciación. El método de saldo decreciente es del 150%. Este método se calcula de la misma manera que el método anterior, que era el 200%, excepto que la tasa es del 150% del total de la línea recta. Por ejemplo, si la tasa de depreciación en línea recta es del 10%, la empresa utilizará una tasa de saldo decreciente del 150%. La tasa de depreciación acelerada que se utilizará en el método de saldo decreciente se obtiene multiplicando el porcentaje de depreciación de línea recta por 1.5, que es el 150%, para encontrar el porcentaje de cada año. Este método se utiliza para propiedades de 15 y 20 años. También aplica para las propiedades de 3, 5, 7 o 10 años que se utiliza en un negocio agrícola que se puso en servicio antes del 1 de enero de 2018. Vamos a ver el mismo ejemplo anterior. En vez de multiplicar por el 20%, entonces usaremos el 15%. 10 años por 150%, los activos de 100,000, comprados el 1 de enero con una vida útil de 10 años, en el año 1 vamos a tener el 15% de 100,000, va a ser 15,000 dólares. El año 2, el 85% por 15% son 12,750 de depreciación. Lo que nos resta son 72,250 por el 15%, que son 10,838 de depreciación en el año 3. En el año 4, 61,412 multiplicado por el 15%, 9,212 de depreciación. Año 5, 52,200. En el año 5, las empresas cambian a la depreciación lineal. Por lo que contando el año 5, el activo se depreciará en los 6 años restantes a un valor de 8,700. Es decir, 52,200 dividido para 6. Esto es el resultado de la depreciación de cada año al 150%. En otro tema de depreciación, vamos a hablar de las convenciones. La convención utilizada para calcular la depreciación es el punto durante el año fiscal en que se considera que la propiedad ha sido puesta en servicio. Dependiendo del tipo de propiedad, se aplica una convención de mitad de mes, de mitad de trimestre o de mitad de año. Dado que el primero y el último año de recuperación serán años parciales la propiedad de 5 años. Por ejemplo, se depreciará durante 6 años fiscales. El uso de las convenciones es obligatorio. Y por ende, consideramos que se pone en servicio cuando está lista y disponible para uso específico. Ya sea en un negocio o en una actividad productora de ingresos. Mitad de mes. Si utiliza bienes inmuebles no residenciales, propiedades residenciales de alquiler y cualquier nivelación de vías férreas o perforación de túneles para depreciación de bienes raíces, bajo el MACR, una convención de mitad de mes, reemplaza a la convención de mitad de año. Los bienes raíces se tratan como puestos en servicio a mediados del mes en el que se pone en servicio ocupacional. Del mismo modo, una disposición durante un mes se considera que ocurre en un punto medio de dicho mes. Como ejemplo, bajo la convención de mitad de mes, un activo comprado y puesto en servicio el 5 de abril se considera como puesto en servicio el 15 de abril. Las tasas de depreciación de la convención de medio mes. Estas tablas oficiales contienen una fila separada para cada año para facilitar la presentación de ciertos años y se agrupan entre estas dos tablas. En algunos casos, esto producirá una diferencia del 0.01% de la comparación con las tablas oficiales. Por ejemplo, los bienes raíces residenciales de 27.5 años. El porcentaje anual aplicable es la columna del primer mes en que se usó la propiedad puesta en servicio. Observemos esta tabla que le explica el año de recuperación 1, 2 a 8, 19 a 7, 28 y 29 años. Y del mes 1 al 12. Los bienes raíces no residenciales. Esto se deprecia a 39 años. El porcentaje anual aplicable es el que está en la columna del primer año de la propiedad cuando se pone en servicio. Asimismo, miramos la tabla y observamos año 1, del 2 al 39 y el año número 40. Miremos el ejemplo. Carlos compra una casa de alquiler el 3 de septiembre de 2021 por 90 mil dólares. La tierra se contabilizará por separado ya que esta no se deprecia. La casa ya está alquilada a un ocupante. La deducción anual de gastos de la depreciación bajo el MACRS para los primeros 4 años lo vemos aquí en esta tabla. Para que usted mire el año 21, 22, 23 y 24. Los porcentajes. El 1.061 y vemos que el 3.636 en los siguientes años. El costo sobre 90 mil dólares que es la compra de la casa excluida el terreno. La deducción sería en el primer año 955 dólares y en los subsiguientes años la depreciación va a ser 3,272 por los siguientes 3 años. Hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!